Hola, bienvenidos a Cocinillas Vegano. Hoy vamos a preparar una ensalada de hojas verdes con mango y tempeh. Aquí tengo tempeh que he tenido marinando con salsa de soja, orégano y zumo de naranja. Aquí tengo hojas de berro, rúcula, lechuga, espinaca y unos cherries y trocitos de mango. Lo primero que voy a hacer es freír el tempeh con el marinado que os he dicho que he tenido 12 horas de salsa de naranja, salsa de soja y orégano. Lo voy a tener unos minutos por cada lado y luego lo cortaré en dados. Ya tengo el tempeh dorado, lo voy a trocear en dados. Y lo reservo junto con el mango y el cherry. En un plato de ensalada voy colocando las hojas verdes ya troceadas y lavadas. Repartidas por todo el plato, la lechuga, la espinaca, también la rúcula. Los berros. Y ya voy a decorar el plato con los cherries. El mango. Y por último, los trocitos de tempeh. Voy a decorar el tempeh que ya está casi frío para que sea una ensalada de hojas templada. Como aderezo para la ensalada, le voy a echar aceite de oliva. Y un poquito de sal por encima. Y nada más. Así queda la ensalada de tempeh y mango. Y nada más. Y nada más. Gracias.